Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal, bienvenidos a una nueva jornada de liga Hoy, jornada 11, nos toca contra el club a la media de Osunas, escuelas o algo así Es que no tengo muy claro el nombre, la verdad, cada vez lo digo de una manera diferente Pero vamos, que es como el club a la media de Osunas, que ya jugamos, pero el B, o las escuelas, algo así es Bueno, son ahora mismo las 11 menos 10, vale, jugamos a las 12 y cuarto, queda una hora y 25 minutos para el partido Y nada, estamos aquí en casa, tenemos que estar a las 11 y cuarto, o sea, para la convocatoria quedan 25 minutos Así que no vamos muy sobrados de tiempo Y nada, antes de nada quería deciros que ya escucháis mi voz, o sea, tengo un resfriado de caballo que no tiene sentido Hoy me he pasado toda la noche tosiendo y dormido como 4 horas y nada, a ver qué sale hoy, tío, pero os juro que estoy reventado Después, ¿qué tenemos por aquí? Pregunté botas y me habéis dicho estas dos opciones, vale, las más botadas ¿Qué pasa, chicos? No sé por qué, me estoy viendo muy bien con las Phantom Creo que le tenemos que dar una última oportunidad a las Phantom, de hecho, ahora mismo llevamos con las Phantom 4 partidos, 4 goles y 2 asistencias O sea, no está nada mal, ¿vale? Con las Phantom y con Narigol, obviamente, que hacen un pack espectacular Así que les voy a dar la última oportunidad, si hoy no metemos o si hacemos un buen partido y tal y damos alguna asistencia, obviamente, van a seguir Pero si hoy no marcamos y hacemos un mal partido, cambiamos ya de botas, ¿vale? Lo prometo Y elijo una de estas dos o de otra que va a venir pronto, que es una auténtica maravilla Vamos a jugar de blanco hoy, o sea, qué buena señal, la equipación blanca me da suerte Y nada, tengo por aquí cinta, ¿vale? Que me compré, que no tenía, siempre le estaba robando al desgraciado de Gabri Y os voy a enseñar también, antes de salir, cómo me ato las espinilleras y las medias Porque siempre me decís en comentarios que cómo me pongo las espinilleras Así que nada, antes de salir, lo hago En cuanto al partido de hoy, van décimo, quinto sellos ahora mismo, ¿vale? Son las 11, todavía no se ha jugado ningún partido de la jornada Nosotros, vamos, segundos, empatados con el tercero Pero es una semana importante porque tenemos que ganar Ya que el primero juega contra el tercero, ¿vale? O sea, el Fuente y el Sad juega contra el... no me acuerdo ahora El Esperanza, creo que va tercero Es una jornada que hay que ganar, tanto para distanciarse del tercero Para que pierda el primero y ponen los primeros Lo que sea, hay que ganar como sea Pero ya os digo, el décimo quinto, hay que tener cuidado Llevan nueve puntos, pero de los tres últimos partidos Han ganado dos y el último lo han tenido a punto de ganar O sea, que viene un momento de forma bastante bueno Así que ya os digo, en esta liga no nos podemos fiar de nadie Bueno, por aquí estáis viendo los goleadores, vale, antes de la jornada Ya vamos novenos, vamos un poco abajo ya O sea, no me está gustando esto, tenemos que remontar Así que nada, vamos a ponernos las medias A demostraros cómo me las pongo Hacemos la mochila y nos vamos, let's go Vale, chicos, pues bastante fácil Lo primero que te hace falta es la media cortada, ¿vale? Yo siempre las corto y un calcetín Empezamos poniendo la media Me las suelo poner así, más que nada Me son cómodas, pero más que nada por estética Porque me gusta bastante cómo quedan Las tenemos así, ¿no? Y ahora bajamos esto y ponemos aquí la espinillera Ponemos aquí la espinillera que la sujeta el calcetín Subimos la media Y ahora es la parte clave que todo el mundo quiere saber, ¿vale? Aquí esta cinta la usaría para ponérmela aquí, ¿vale? Y sujetar así la media del calcetín Pero ahora es la parte clave que todo el mundo quiere saber Yo lo que hago aquí es Esto lo bajo así tal que quede Justo por encima en estas del logo este de capa Y luego esto de aquí que es lo que sujeta Me lo bajo hasta aquí Y luego ya esto pues lo uso como quiero ¿Ves? Lo pongo aquí Y ya tendríamos la media perfectamente puesta ¿No? Fácil O sea, muy fácil Así que nada, si lo queréis usar Pues decídmelo en mi Instagram Que quiero que me sigáis en mi Instagram Cabrones, que nunca me seguís ahí ninguno Y que tal os queda Así que nada Vamos a hacer la mochila y vamos por partida Vale, dos cosas para hoy La primera es que llevo caramelos de estos que suavizan la garganta Vamos, voy a ir dopado de esos caramelos Porque es que me tengo que tomar uno cada media hora Es que si no, os juro que toso todo el rato Después me tomé miel también antes de salir de casa Que bueno, me la tomé para la garganta Pero sí que he visto que es como un dopante natural No un dopante, sino que te activa con mucha energía, ¿sabes? Justo al momento, en plan Como un shot instantáneo Un shot de gimnasio ¿Sabéis lo que os digo? Creo que me expliqué bien El bichichi Hombre, Tarek Estamos de celebración en el blog de hoy El señor Tarek, como lo veis Hoy lleva mochila Ha entrado en una convocatoria por fin No, pero es fake news, es fake news Es fake news porque todavía no puede jugar Pero está ahí dentro, chicos Se lo ha ganado, se lo ha ganado Ni siquiera ha entrenado con nosotros todavía Pero no ha fallado a un jodido entrenamiento O sea, absoluto animal Se lo merece Así que nada, dejarla en comentarios Felicidad de Tarek Por tu primera convocatoria en noviembre Vale, por cierto Una cosa muy, muy heavy Que no puedo decir en el anterior blog Para que no se viese el blog de la semana pasada Íbamos primero Perdimos, perdimos el liderato, ¿vale? Porque ganó Fuente el Saz ¿Sabéis cómo ganó Fuente el Saz? Iban perdiendo 0-4 En la primera parte Y remontaron el partido Ganaron 5-4 Metiendo en el 91 y en el 92 Era la semana para perder el liderato Se nos lesionan 3 defensas Otra defensa no puede llegar al partido Porque entrenaba unos niños Y el niño tuvo que ir al hospital Lo tuvo que llevar Era la semana para perder, chicos No pasa nada Vamos a intentar resarcirnos hoy Porque de verdad Que remonten un 0-4 Y se pongan primeros Es que es para aplaudir y ya está Es para aplaudir y ya está Tarek, predicción, por favor No te marques un Ariyeli Porque Ariyeli, o sea, ha hecho historia O sea, ha hecho historia Yo creo que obviamente ganáis Pero encima tú marcas Hatri Ya está, esa es mi porra Y que dais 7-1-2 Eh, Tarek, venga, tíratela Hoy vamos con un 4-1 para casa A ver si acertamos una ya 4-1 para casa Y John dice un 5-1 Ya empiezan Ya empiezan a hacer de las suyas Familia, si no es una cosita simple, ¿vale? Pido disculpas de antemano Porque el mismo Jonaldo, ¿vale? Es decir, el cámara, ¿vale? El que tenéis detrás ahora mismo Pues viene de reenganche, ¿vale? De absoluto reenganche No durmió ni una hora de cortesía O sea, viene con los ojos palpitando Desde ayer a las 9 de la mañana O sea, si se come algún gol Alguna jugada mía, lo que sea Insultarle en comentarios, ¿vale? Insultarle Pero es que es Jonaldo, tío Es el hombre de la noche Es que no se le puede hacer nada Hay que decir una cosa Soy muy bueno llegando 5 minutos tarde En otras cosas de la vida no Pero llegando 5 minutos tarde Porque es que vamos a llegar 5 minutos tarde O sea, es increíble Venga, gracias, vamos ¿Qué es el secreto para ser tan guapo? ¿Secreto? ¿Para ser el secreto para ser tan guapo? Muchas noches La noche te hace guapo Hola, chavales Un saludo a Gonzalo A Alex A todos Saludos a todos ¿Vale? Gloria a Dios Monty Peyton Vamos Vamos a ver esas caras ya De centrado Vamos Que quiero ver esas caritas Va, chavales Lo he dicho Tero relajaciones Nos vamos a ganar el partido andando Y hay mucha relajación Y ya nos entrenamos como una puta mierda Hay que correr Hay que sudar Hay que competir Y hay que bajar todos a defender Y todos a atacar No podemos dejar la responsabilidad en la edad Venimos de perder Tres puntos vitales Cuenta el SAD de Esperanza Esta tarde Si queremos ir primeros en la clasificación Hay que ganar ¿Estamos? Vamos Vamos No van a gritar más que los otros ¡Vamos, uno, eh! ¡Dale! Dos y tres ¡Un, dos, tres, para los huellos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un, dos, tres, para los huellos! ¡Vamos, 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 dos, tres, para los huellos! ¡Haz, jagんooo! ¡Fues un poquito más! ¡Hacaba Luisito! ¡Hacaba Luisito! ¡Hacábalo! ¡Justific soul! ¡Aplausos! ¡Oh! ¡Aplausos! ¡Gol! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Puede arriba, Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!